Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré, como hice, para merecérmelo. Hoy al fin, deuda pagada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más. Fue un privilegio tu amor, fue como el sueño dorado. Fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se espuman, tu amor se hizo espuma, no sufras porque... Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o quererte más. Sobreviviré, 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 claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, 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 claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, 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 claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti.